David Pascual. David Pascual. Sensesión. Tras su paso por la fase preview, Conan Exiles, la propuesta de supervivencia sobre un mundo abierto ambientado en las salvajes tierras de Conan el Bárbaro y desarrollado por Fancom, ya está a la venta. Repudiado por los nuestros y abandonado nuestra suerte, tenemos que crear un personaje, hombre o mujer, escogiendo la raza, la religión, la voz, la deidad y otros aspectos, así como seleccionando también el nivel de dificultad que queramos. Así empezaremos esta aventura que bien puede jugarse en solitario o en cooperativo, además de retarnos contra otros jugadores online y que se enmarca dentro de los MM o RPG, RPGs multijugadores masivos online. Conan Exiles es un juego despiadado desde el principio. No tenemos armas, no tenemos recursos que nos ayudan para empezar a golpear enemigos, no llevamos casi ropa que nos cubra y pronto empezamos a notar el cansancio, el tener hambre y sed, necesidades básicas que hay que ir manteniendo en buenos niveles de forma asidua. También curaremos nuestras heridas comiendo alimentos en buen estado, así que principalmente, además de luchar, nos toca craftear y cazar todo lo que podamos. Frente a un entorno muy pero que muy grande vamos sobreviviendo a las diferentes criaturas, enemigos, necesidades, intentando sobreponernos, matando animales para tener alimento, creando nuevas armas, nuevos utensilios, organizando nuestro inventario, creando refugios, defensas o incluso nuestro reino. Desde refugios de madera hasta murallas de piedra reforzada, toda defensa es poca en esta aventura tan mejustuosa en la que además de diversos enemigos de todo tipo y tamaño, sufrimos tormentas de arena y la magia oscura nos puede dominar en cualquier momento. Conforme a los elementos que conseguimos, iremos creando un amplio abanico de armas que van desde espadas, hachas, arcos, espadones, etc. Cada una en función también de la evolución RPG en la que vamos mejorando nuestras habilidades, así como ampliando el número de acciones y movimientos contundentes a fin de acabar con los diferentes enemigos. Es importante evitar aglomeraciones y atacar a distintos enemigos al tuntún, así como dominar el espacio de lucha, teniendo en cuenta nuestro cansancio al realizar acciones de ataque y o esquive. Evidentemente, el crafteo de una mejora de recursos es requisito indispensable para ir ampliando nuestras posibilidades de éxito. Piedra, madera, acero, pieles, entre otros muchos elementos básicos que nos permiten construir rápidamente distintos elementos, armas, etc. A la que empezamos a subir de nivel, nos damos cuenta de cómo es de rico e inmersivo Conan Exiles, dándonos poder para hacernos creer que somos el rey del mundo, de este mundo obviamente, y que podemos con cada una de las amenazas que nos van saliendo al paso. Es un juego para más de 18, esto quiere decir que la violencia, como la literatura de Conan, las películas o los juegos, por ejemplo, es parte fundamental, intrínseca. Amputaciones de extremidades, rebanadas de cuello, las caricias habituales del universo Conan. Conseguir el favor de los dioses también es importante, y por eso les ofreceremos los corazones de nuestros enemigos abatidos, y desbocar el poder brutal para arrasar con todo. Conan Exiles es un puro MMORPG, en todos los términos, pero en un espacio que de momento parece infinito. Fancom ha hecho un trabajo increíble en cuanto a la ambientación, transportándonos a una aventura muy inmersiva, llena de vida y opciones, disfrutable tanto en solitario como en cooperativo online. Además de su campaña, contamos también con un modo versus, personaje contra personaje, en el que nos enfrentaremos a muerte, así como un modo personaje contra entorno. Gracias al Unreal Engine 4, las cargas son mínimas, y aunque debemos descargar unos cuantos gigas de actualización que mejora el rendimiento, el juego ofrece una calidad gráfica mejorable en consola, especialmente la versión de Xbox One normal, la más floja de todas, notándose que la versión principal y donde vería más esta propuesta es la versión de PC. Algunas animaciones son mejorables, especialmente la escalada por las paredes, poco creíble y mal hecha. Los diálogos son en inglés, subtitulados en castellano. Buena score. Conan Exiles es un juego enorme y grande en todos los aspectos, llena de opciones y al parecer de momento casi infinito. Fancom ha llevado el mundo de Conan a un nuevo nivel, y lo ha hecho en una gran aventura, mejorando la experiencia que hemos visto evolucionar desde su fase preview. Eso no quita que sea un juego que aún esté en evolución, y al que se le notan algunos fallos, como ciertas animaciones por pulir, falta de apartado gráfico más llamativo en consola, y enemigos con la inteligencia justita. A favor, juego extenso y lleno de opciones, sobrevive, crea y destruye como un bárbaro. Crafteo y evolución en un MMORPG enorme. Mejora exponencialmente cuanto más nos adentramos en esta aventura. Dominar las deidades también es un punto a favor. En contra, pues no hay viajes rápidos. La IA es muy básica en la mayoría de enemigos. Las animaciones son muy mejorables, especialmente al escalar. Las físicas son poco creíbles.